Bien, vamos a utilizar dos botellas de plástico Cortaremos la parte de arriba y la parte de abajo Vamos a ocupar seis tiras de cartón De largo miden 27 centímetros y medio Y de ancho miden 3 centímetros y medio Vamos a ocupar seis También ocuparemos seis cartones Y las medidas son de 30 centímetros de ancho Por 40 centímetros de largo Recuerda que las líneas que se marcan en el cartón Tienen que quedar verticales Depende de lo grueso de tu cartón Yo aquí voy a utilizar tres Para hacerlo más resistente Al igual que la tira que voy a poner aquí arriba Van a ser de tres de cartón reforzado Ahora para formar nuestro farol Le vamos a hacer cuatro dobleces De esta forma como te estoy mostrando Vamos a procurar que sean partes iguales Para que quede bien formado nuestro farol Y con la tijera que podemos remarcar Bien aquí ya pegué mis tres cartones Y mis tres tiras de cartón Y van a quedar así de esta forma Ahora acomodamos muy bien nuestro farol Para sacarle lo que es el fondo Lo cuadramos bien Y marcamos para recortarlo Vamos a procurar que quede bien cortado Exacto para que puedas meterlo por aquí Y luego yo para pegarlo Utilice pegamento de contacto Puedes usar también a silicona fría Estas tiras son de 13 centímetros y medio de largo Y dos centímetros de ancho Y las he doblado a la mitad Y estos van a ir en las esquinas Todo va a depender de lo alto que sea tu farol También vamos a ocupar una tira de un centímetro de ancho Para poderlos poner en las orillas En forma de una X A nuestra base de madera Yo solamente le voy a cubrir Lo que es la parte de arriba y de abajo De los lados lo voy a dejar así rústico Reforzándolo con pegamento blanco Y no va a quedar así de esta forma Una vez que el sobrante Una vez que esté seco Se lo podemos cortar con una lima O con una lija De esta forma Y con la técnica que ya conocemos Le vamos a perforar de esta forma Para darle el efecto de madera Recuerda que estas líneas Tienen que ir verticales Recuerda que aquí Solo estamos cortando la primera capa del cartón Y le vamos a poner pegamento blanco Sin diluir Y con la ayuda de la brocheta Le vamos a pasar Recuerda Tenemos que estar pendientes Ya que cuando se esté secando Volverle a repasar Para que los pedacitos de papel Queden bien pegados Y quede muy bien la ranura Dando esa apariencia de madera Vamos a empezar pegando primero Las tiras en forma de X Y después Le vamos a poner las orillas Yo utilicé Silicón caliente Después de colocar las cuatro orillas Pondremos la parte de abajo Con la tira de dos centímetros Ahora para armar Nuestra pirámide Estas son las medidas De diez centímetros Y de alto Son siete centímetros Para que te pueda salir Muy bien formada La pirámide Que va a ser La parte de arriba De nuestro farol Y lo vamos a unir Con silicón caliente Ahora solo tenemos que pintarla De color negro Y esta es La parte de arriba Ahora con cartulina De las tiras De dos centímetros De ancho Vamos a formar Un pequeño cuadro Y nos va a quedar De esta forma Y lo vamos a pegar Con silicón caliente Nos tiene que quedar De esta forma Yo en la parte de arriba Le he colocado Las tapas De la botella Que estamos utilizando Y también La vamos a pintar De color negro Y ahora sí Utilizando silicón caliente Lo vamos a pegar De esta forma Ahora bien A nuestra base Yo ya le he puesto Pintura acrílica De color blanco Ahora le voy a aplicar Pintura de acrílica Color café Pero la he rebajado Con una gotita De color blanco Para hacer El color más claro Después que esté Totalmente seco Le daré Otra pasada Ya con el tinte Más oscuro Que es el color café Depende del color Que quieras darle Yo le estoy aplicando Diferentes tonos Empecé con uno claro Otro más oscuro Y después El color café acrílico Le agregué Un poquito de negro Para hacerlo Todavía más oscuro En total Le di como Tres o cuatro Capas de pintura Utilizando Diferentes tonos Empezando De primero Más claro Y fui subiendo Más el tono Hasta que logremos El color deseado Y una apariencia De una madera rústica Y un poco desgastada Una vez que ya esté Totalmente seco Lo podemos barnizar Y el barniz Puede ser El que tengas A la mano Ahora aquí Nuestros faroles Le he perforado Las orillas Y le he puesto Un alambre Y este alambre Lo vamos a pintar De color negro De esta forma Lo podemos acomodar Y podemos Meter nuestra velita Recuerda que Las velitas Que vamos a utilizar Son velas artificiales Voy a utilizar El anillo Que viene En las latas De las sodas Solo le hacemos Un pequeño doblez De esta forma Y medimos La mitad Y con el cúter Hacemos un pequeño corte Hacemos la ranura Y recuerda Que esto va a ir De arriba Hacia abajo Y lo vamos a pegar Con silicón caliente Ahora si Ya está casi listo Solamente Lo dejamos secar Y ya lo podemos Colgar Y ahora Te voy a mostrar Como luce El resultado final Y ya está Y ya está Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video